Saludos amigos Bienvenidos a Béisbol Global Los Mellizos de Minnesota, señores Bueno, esto es un equipo Que Para muchos Y me incluyo Lo veíamos como un conjunto Para pelear ahí en la división central De la Liga Americana El equipo comienza muy mal Comienza muy mal Comienza teniendo serios problemas Desde temprano En la temporada Inclusive en un momento determinado Este conjunto se vio Lejos en cuanto A competencia se refiere Para que ustedes tengan una idea Este es un equipo Que se vio a 8 juegos Por debajo de 500 Perdón, a 8 juegos El primer lugar se vio este conjunto En un punto de la temporada Inclusive después Que en mi opinión Ya había iniciado El proceso De su Levantamiento O Digamos de su reacción Para competir Por la cima de la división Y yo te voy a decir Yo pienso que ellos A pesar de que no tienen La misma profundidad En el picho abridor Como la tenían Anteriormente Y que han tenido Problemas de salud En ese roster Gente como que Habitualmente se lesiona Pero creo que También ellos Ellos de alguna manera Pues Están Digamos que Que preparados Para Para ese tipo de cosas Entonces Los mellizos de Minnesota Creo Que hay Dos partes Hay que dividir La temporada de ellos En dos Y La primera parte Fue una Repito Mala porque Estamos hablando De una división Que si tú la ves Como un poquito abierta Una división Donde hay un equipo Que podría O sea Que lleva un rumbo Complicado En términos De De récords Hay quienes Piensan que Los Medias Blancas De Chicago Por ejemplo Puedan perder Acercarse Pueden ser Terminar con uno De los peores récords De la historia En algún momento Se pensó inclusive En quizás Hasta el peor récord De la historia Ese equipo También se ha Digamos que ha comenzado A hacer las cosas Un poquito diferente Pero en fin Este conjunto Como ya mencionaba En un momento determinado Se vio Ocho juegos Por debajo de 500 Pero O a ocho juegos Del primer lugar Eso sucedió El 21 de abril El 21 de abril Ellos Yo comienzo A contar Realmente La reacción Desde antes Yo la divido De la temporada En dos Y la temporada Yo la divido El 19 de abril Desde el principio De la temporada Hasta el 19 de abril Estuvieron Seis Y doce Seis juegos Por Debajo de 500 En ese punto Estaban a siete Juegos del primer lugar Este es un Equipo Que bueno Luego Gana un juego Ante Detroit Un rival divisional Luego O pierde Ese partido El 21 Ahí se ponen A ocho Del primer lugar Y de ahí en adelante Comienza una racha De doce triunfos Consecutivos Doce triunfos Consecutivos Donde El equipo Al momento De iniciar Esa racha Que inicia El 22 de abril Estaban a siete Juegos y medio Del primer lugar El día Que concluye La racha Ellos están A dos juegos y medio Del primer lugar Y Cuando usted ve De ahí en adelante Ese es un equipo Que no O sea Ellos pierden la serie Contra Detroit Una serie de tres partidos Pierden Pierden dos Ganan uno La serie Entre el 19 Y el 21 de abril De ahí en adelante Inicia la racha Le ganan la serie Barren a los medias blancas Barren a los angelinos Vuelven y barren A los medias blancas Le ganan la serie A Boston Le ganan los dos primeros De la serie A Boston Pierden el último Juego de la serie Luego se enfrentan A los marineros De Seattle Y le ganan Tres de cuatro Y estamos en este punto Ahora Este equipo Va para Toronto Y ver que Que trae Que ha pasado Con este Con este equipo En este tramo Que reitero Yo lo estoy tomando Desde el 20 de abril Hasta acá Desde el segundo Juego de la serie Contra Detroit Estamos hablando De 19 juegos No quise quedarme Estrictamente Con los Con Con el Tramo De De la racha En adelante Si no Un poquito más atrás Dos Jueguitos más atrás Bueno Ellos son Ocupan la posición 12 En efectividad En el Del 20 de abril Para acá Pero son El equipo Que más Ponches Tiene 196 El equipo Con la mejor Proporción De ponches Por cada 9 Por cada Boleto 3.92 El equipo Que menos Carreras Bueno Uno de los equipos Que menos carreras Pues ha permitido Digo uno de los equipos Que menos carreras Ha permitido En términos generales Voy a obviar ese dato Por ser un dato total Porque todos los equipos No han ganado O sea No han jugado La misma cantidad De juegos Del 20 de abril A la fecha Pero Es un equipo Que está Permitiendo 3.78 Carreras por juego Lo cual es bueno Vámonos al lado Ofensivo En el lado ofensivo Ya dijimos Que ellos Permiten 3.8 Carreras por Juegos Ah pero ellos Están anotando 6.2 carreras Prácticamente Ellos están duplicando A sus contrarios Y Ellos son el mejor Equipo en ese sentido Desde el 20 de abril O sea Un equipo Que ofensivamente Le arma un lío A cualquiera Primeros En promedio De bateo 2.86 En ese tramo Terceros En OVP 3.53 En Slogan También Están muy bien Posicionados Segundos Son segundos En OPS Y bueno Una buena cantidad De jorrones Por ser total Los totales Y todo el mundo Jugado en la misma Cantidad de partidos Pues ellos están Bien posicionados En los totales Tantos jorrones Que tienen 24 Y en extra bases Que tienen 80 Pero vamos a Dar un poquito Eso del medio ¿Qué pasa? Este es un equipo También Que hay cosas Que no le funcionaron En inicio Por ejemplo Picheo abridor Mucha gente Ahí no No estuvo A la altura Pero tiene A Crispada Que tiene efectividad En las últimas Cuatro salidas Por debajo de dos 1.93 Digamos que Pablo López Ha estado lanzando Mucho mejor De como inició Que tiene efectividad De 3.80 En esas últimas Cuatro salidas Que comprenden Estos 19 juegos De ellos Sí Pero Pablo López Está punchando 8 por cada boleto Que está dando ¿Eh? Con un width De 0.98 Está Está haciendo Un trabajo Incomiable Pablo López Obert También Ha estado Haciendo Un tremendo Trabajo Wilkes Richardson También Con efectividad Por debajo De dos Entre salidas Es decir Que el picheo Abridor Ha mejorado Pero entonces En el bullpen También tiene gente Como Durán Que al principio Estuvo lastimado Ya tiene Son cinco episodios Donde ha permitido Dos y se ha punchado A ocho Sin boletos Joan Durán Allá Tiene una garantía Que al principio Quizás no tenías Entonces yo creo Que este es un conjunto Que de a poco Ha venido poniendo Digamos Las cosas En orden A pesar de que También han sido Impactados Como muchos Equipos Por Por el tema De la salud Han sido impactados Por el tema De la salud Entonces Creo Que Que es Que es importante Pues Tener Tener eso En cuenta Del equipo De los Mellizos De Minnesota Que A mí me parece Que Es un equipo Que Deberá ir O pelear No ir Creo que pelear Por la división Porque parecería Que de ahí No saldrá Un comodín Entonces Ellos tienen Que pelear De lleno Con Cleveland Pero sabiendo Que tienen detrás A Kansas Que Kansas Tiene una Superestrella Del joven Bobby With Junior Que ha reforzado Su picheo Se lujo Te da Siete Ines Tranquilos Y un grupo De gente Que tienen ahí Entonces Estamos hablando De que De que Esa división Se Ahora Con Con el resurgimiento De ellos Lo que se ha puesto Un poquito Se ha puesto Más interesante Detroit Un equipo Que puede ganar Que puede ganar Juegos también Hay nadie Se puede descuidar Hay nadie Se puede descuidar En este momento Ellos tienen Lesionados Byron Boxon Byron Boxon Imagínate Byron Boxon Raro Que no esté lastimado Y a Royce Lewis Estamos hablando De dos figuras Fundamentales De su alineación Que Bueno Están lastimados Y bueno Ojalá Y puedan Pues Estar de regreso Lo más pronto posible Pero Esta es Una división Que Reitero Está bien Competitiva Bien interesante Y Aquí En esta división Nosotros Podríamos ver Compradores Antes de la fecha Límite de cambios Usted tiene a Cleveland Pero ya Cleveland Tiene A juego y medio Está Minnesota Pero nada más No es Minnesota Tienen a Kansas Que está A juego y medio De ellos también Cleveland No se puede Descuidar Hace un par De fin de semana Cleveland Tiene el mejor Récord De la liga americana Ya no es así Entonces Ahí Las cosas Se van Se van nivelando Los Medias Blancas Fuera de competencia Desde ya Estamos hablando De que Hay muchas victorias En estos enfrentamientos Directos Con la división El que enfrenta A los Medias Blancas Tiene que tratar De De Digamos De ganarle De sacarle Ese partido Como lo hizo Minnesota Que Se alimentaron De la debilidad De los Medias Blancas En esa racha Y eso Le ha brindado Un colchón Para poderse acercar Y recuperarse Después de Un inicio Sejó Por debajo De 500 O sea Hay que darle Seguimiento A esta división A mí me parece Que tanto Repito Que tanto Detroit Kansas City Minnesota Cleveland Podrían ser Compradores Puede ser Discreto Porque ahí No son No son Equipos De grandes Mercados Pero pueden ser Compradores Ante lo competitiva Que está Esta división Que De alguna Manera Quizás uno Desea No Ahí gana Cualquiera El que gane Cualquiera Pues lo hace Más interesante Porque Van a pelear Entre sí Y quizás Podamos ver Que hay un equipo Que se queda Un poquito Rezagado Y que hay Una Una Competencia Más dura Entre dos Tres equipos Hasta el final Ojalá Y sea una Competencia Entre los cuatro Equipos Hasta el final Y que no se Sepa dónde Está el dinero Pero yo A mí me parece Que de ahí No va a salir Un comodín Porque Tú tienes ahí Como lo que está Sucediendo En las otras Divisiones El oeste Bien complicado Con Texas Con los marineros Va a ver Qué va a pasar Con los Los Astros No Es difícil No sé Si ellos Podrán Rebotar Pero tienen El talento Sobre todo En el momento De que ellos Puedan recuperar Digamos Gran parte De su rotación Pero sí Los Astros Es difícil Digamos Apostar En contra De ellos Y la división Este Tú tienes Que contar Tampa está jugando Mejor Obviamente Orioles Y Yankees Están ahí Haciendo muy buen Trabajo Toronto Ha iniciado Lento Pero Boston Ha iniciado Bien La liga Americana Está bien 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 Interesante Así que Ojalá Esto se mantenga Hasta Hasta el final Y ver Quienes Finalmente Van a ser Los Vendedores Y compradoras Hasta la fecha Límite De cambio Señores Muchísimas Gracias A todos Ustedes Por el favor De su sintonía Nos reencontramos En el próximo Capítulo Bye Bye